...elige a fallas del Frente Amplio y que hoy las tiene con posiciones encontradas sobre lo que es la posibilidad de una vía rápida al proyecto de empleo público, también se hablaba de sociedades anónimas, ahora también se habla de un paquete entre los dos, en fin. Lo cierto es que esta iniciativa, sobre la cual Sandra Piz ha tenido un gran protagonismo y hace cambios en torno al tema de los pluses salariales, es lo que va a estar en discusión ahora en RTN Revista. ¿Cuáles son esos cambios en síntesis, Sandra Piz, tal vez si nos pudiera decir los más relevantes para iniciar en materia? Buenos días. Muy buenos días y buenos días, Ligia y compañeros. Si usted me permite, antes de entrar a explicarle de lo que se trata el proyecto, Quiero decirle que el tema de la vía rápida no es un tema del que mi fracción ha hablado y en lo personal yo considero que no debería manejarse por vía rápida, ni tampoco debería manejarse como un paquete junto con el tema de los impuestos. Entonces, por ahí empecemos por aclarar ese tema. En segundo lugar, me parece importante señalar que esto no es un proyecto de empleo público. Empleo público es algo mucho más amplio. Este es un proyecto que tiene que ver exclusivamente con las retribuciones adicionales al salario, eso que se llaman pluses salariales. Y en tercer lugar, permítame decirle que el estado de situación del proyecto al día de hoy es muy incipiente. Este proyecto está apenas por entrar a una subcomisión legislativa durante año y medio. Diputados de diversos partidos políticos hemos trabajado en un texto sustitutivo al que yo había presentado hace año y medio, pero aún estamos en una fase en la cual es obligación de los diputados primero hacer un informe de subcomisión y posteriormente, cuando esto entra a comisión, llamar a los grupos interesados, y en este caso evidentemente serán los empleados públicos, a que den su criterio en la comisión. Bueno, ¿cuáles son los principales cambios? Bueno, el proyecto plantea algo de principio y es que el estado es patrón único, eso fue lo que el constituyente consideró en 1949 y lo que pasa es que a partir de 1949 se han creado una serie de estatutos y por vía de reglamento, por vía de acuerdo, por vía de ley, por vía de convención colectiva, se han establecido una serie de regímenes diferentes. Entonces, el panorama que tenemos al día de hoy es que, por ejemplo, funcionarios o funcionarias que hacen lo mismo en distintas instituciones, ganan completamente distinto, incluso hay diferencias de 600 por ciento en lo que gana, por ejemplo, una secretaria en un ministerio versus una secretaria en una institución autónoma. O, por ejemplo, el tema de la cesantía. La mayor parte de los empleados públicos tiene una cesantía de ocho años, sin embargo, hay algunos empleados públicos, especialmente de las instituciones autónomas, que por vía de reglamento o por vía de acuerdo de junta directiva se han recetado 20 años de cesantía. Bueno, a mí me parece que esas cosas no tienen razón de ser y que eso lo que el proyecto busca precisamente es unificar criterios, no es unificar los pluses, eso no se podría hacer porque cada institución es distinta, pero sí unificar los criterios generales que deben versar sobre la materia. Entonces, el proyecto trabaja sobre seis, trabaja sobre anualidades, trabaja sobre dedicación exclusiva, trabaja sobre carrera profesional, sobre prohibición, sobre disponibilidad. Y sería sobre los nuevos empleados públicos, no los que están vigentes. El proyecto es muy claro al señalar que se respetan los derechos adquiridos y en eso, empezando porque nuestro país es un país de leyes y sería absolutamente imposible violar derechos adquiridos. Aquí lo que sucede es que hay derechos adquiridos y hay expectativas de derecho. Por ejemplo, el tema de las anualidades. En el caso de las anualidades, en donde hay instituciones que tienen 1.9, y es el caso del gobierno central, especialmente los empleados del gobierno central e incluso los miembros del magisterio, tienen 1.9, mientras que otros tienen 5.5, la Universidad de Costa Rica. Entonces, en materia de anualidades, ¿qué es lo que se hace? Se respeta lo que hasta el día de hoy ha sido. Sin embargo, a partir de la vigencia de la ley, se pretende llevar la anualidad a montos, se habla de entre 1.94 y 2.50, algo así. Entonces, lo que se pretendería es que a partir de este momento, esa fuera la anualidad. Se respetarán las que ya habían ingresado, por supuesto, al bolsillo del funcionario, pero a partir de la vigencia de esta ley sí se cambiarían ese porcentaje. Y en esto sí hay que ser claro en algo. En aquellas instituciones en donde hay convención colectiva, habrá que esperar a que la convención colectiva termine y sea denunciada para que eso se pueda cambiar. Entonces, ese es un tema de expectativa de derechos, no de derechos adquiridos. Por otra parte, en muchos lo que se establece es contratos con plazo. En este momento, temas como la disponibilidad, temas como la confidencialidad, eso es muy importante. El proyecto, lo único que elimina de los pluses es el tema de la confidencialidad. La confidencialidad es un deber del funcionario público, sin embargo, hay instituciones en donde se paga plus por confidencialidad. Eso evidentemente no tiene ninguna razón de ser. Entonces, ese diría yo es el único, es el único plus que se elimina. Los otros lo que se hace es regularlos. Doña Ligia, ¿por qué estar en contra de este proyecto que presenta la diputada Sandra Piz y que finalmente parece haber un acuerdo en distintas fracciones y apoyado por varias, inclusive el Frente Amplio parece poder estar negociando algunos aspectos de esto? Bueno, primero buenos días a todas y todos. Un fuerte abrazo a los que nos están escuchando en Radio Nacional y viéndonos por Canal 13. Aquí yo quiero dejar algo claro primero y es que yo todavía no he visto el estudio del impacto que va a tener este reordenamiento en los pluses salariales del sector público. Y esto lo digo porque cuando se nos viene a hablar a nosotros y a nosotros de fraude fiscal, el proyecto nos dice, bueno, hay que pasar fraude fiscal porque en este momento el fraude es un 8,22%. Y cuando ya hablamos con Hacienda, cómo está el proyecto, cuál va a ser el impacto, es un 0,3%, un 0,3% y lo que hay de fraude es un 8,22%. De ese fraude un 37% se da en aduanas y el proyecto no menciona una sola vez la palabra aduanas. Entonces, cómo estamos queriendo impactar realmente el fraude. Es un fraude, no se está impactando. Luego vienen y nos dicen que hay que entrarle a las pensiones de lujo, que hay una barbaridad, unos grandes privilegios. Y cuando vamos a ver cuál es el impacto, con cuatro leyes que se aprobaron hace poco meses, cuatro leyes para reformar todos los regímenes con cargo al presupuesto nacional, el impacto va a ser de 0,2%, 0,2%. Entonces, nosotros estamos viendo que hay un gran hoyo que quieren rellenar de un 6% de déficit. Y aclararle a las personas que nos están viendo qué es el déficit. Yo gano mil colones y gasto mil sesenta, estoy gastando más de lo que recibo. Eso es un déficit, estoy gastando un 6% más de lo que estoy recibiendo. Entonces, hay un déficit y ese déficit hay que rellenarlo. ¿Con qué lo querían rellenar? Con fraude. Ya sabemos que con el proyecto que viene sobre fraude fiscal no lo va a hacer, porque sólo va a tener un impacto de 0,3%. Con respecto a las pensiones de lujo, tampoco va a tener un impacto, porque es un 0,2%. Yo sí quisiera ver cuál es el impacto de caerle a los salarios del sector público, porque sé que tampoco va a tener un impacto. Y cuánto tiene… perdón, le pregunto a las dos por si alguna tiene el dato, porque no lo sé. Y tal vez para que la gente lo tenga claro, cuánto dinero del presupuesto se utiliza para pagar esos pluses salariales y cuánto se estaría ahorrando según la perspectiva. Bueno, con respecto al crecimiento, con respecto al crecimiento para el presupuesto del 2017, es un 1,2. Es un 1,2. ¿Crecimiento en pluses salariales? No, con respecto a toda la erogación de salarios del sector público, es sólo un 1,2. Hemos tenido más bien una desaceleración, porque ustedes vieron que están estancados los aumentos, 10 colones fue el aumento del semestre pasado, no se hacen tampoco nuevas contrataciones, se están cerrando los códigos y pues eso ha tenido una desaceleración y lo que estaría impactando el presupuesto 2017 sería sólo un 1,2%. También quisiera aclarar que, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, un 5,11 se debe a exoneraciones. Y estas exoneraciones… ¿por qué nosotros tenemos montos tan altos, exoneraciones? Para estar… esos sí son privilegios para los ricos, a los ricos les tenemos un privilegio de 5,11 en exoneraciones. Ahí yo saco un 1% que corresponde a la canasta básica, que si pasa el IVA se eliminaría la canasta básica, ¿verdad? Pero que de momento de ese 5,11 está un 1% de canasta básica y tenemos con la aprobación de los TLCs también ya una pérdida de un 2,5%. Estamos hablando de más del doble del déficit, son estos privilegios de los ricos, más del doble, casi el triple. Y si estamos hablando de esos montos tan altos, ¿por qué no caer ahí en vez de caer a salarios? Yo estoy de acuerdo en que le demos una mirada y le entremos a los salarios, pero no para hacer una reducción en los salarios del sector público, sino para llevar al sector privado a mejores condiciones. Nosotros tenemos que igualar hacia arriba y no hacia abajo. Y esto lo voy a decir aclarando este punto que yo creo que no se ha tocado mucho aquí, compañera Sandra y compañeros, y es con respecto al ingreso tributario correspondiente a los sectores, digamos, público y privado. El sector público, a pesar de ser el 20% del sector laboral en este país, es el que aporta un 80% al ingreso tributario. Y si nosotros nos ponemos a ver no sólo al ingreso tributario, sino también con cargas sociales, porque no se van las cargas sociales en el sector público como lo hacen en el sector privado, si nosotros empezamos a reducir las pensiones y a reducir los salarios, se estaría reduciendo el aporte que se hace a la seguridad social. Entonces, aquí estamos haciendo un impacto muy fuerte, que tampoco he visto el estudio, que demuestre antes de caerle a salarios y caerle a pensiones, que nos demuestren con un estudio cuál va a ser ese impacto sobre becas, sobre comedores infantiles, sobre Lima, sobre FODESAF, sobre la misma seguridad social que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, y cómo va a impactar los presupuestos de la Caja Costarricense del Seguro Social, estas reducciones, si estamos hablando que los aportes del sector público son el 80 por ciento a este ingreso tributario. Entonces, son temas sumamente delicados, son temas sumamente sensibles, porque existe un encadenamiento y no podemos hablar de un sector aislado, porque no es una isla, estamos viviendo en un país. Bueno, primero me alegra mucho saber que doña Ligia está dispuesta a que analicemos el proyecto, porque realmente, como les decía anteriormente, yo estoy clarísima en que este es un tema que no se puede ver atropelladamente. Usted preguntaba sobre cuánto implica este tema en el presupuesto. Son alrededor de 700 mil millones de colones lo que está presupuestado para el 2016, pero aquí más que el monto… ¿Y cuánto impacta eso el PIB? Bueno, no tengo exactamente el dato, pero más… Me está preguntando, me dicen que hoy un 18 por ciento. Bueno, más que eso… ¿Qué le dicen? ¿Un 18 por ciento? El impacto que el peso de remuneraciones en el pasado era de un 13 por ciento del PIB, ahora es un 18 por ciento. En el 2008 era un 13 por ciento. Sí, tienes razón. Pero más importante que eso, diría yo, es que sin aumento salarial, como bien dice doña Ligia, que no hubo el año pasado, lo cierto es que para este año se está aumentando en 5.6 por ciento el presupuesto. ¿Y por qué es que eso sucede? Porque aunque no haya incremento salarial, hay incrementos automáticos producidos por los pluses. En promedio, y estos son datos de la Contraloría, en promedio por cada colón de remuneraciones básicas se presupuestan 1.1 colones en incentivos salariales. O sea, los incentivos son un disparador por sí mismo. Aquí no estamos hablando de salarios, sino de ese disparador que son los pluses, que aunque no haya aumento en el salario, por la dinámica de los pluses se incrementa. Pero yo quisiera hablar sobre un tema que aquí doña Ligia ha tocado y es el tema de pensiones. Ciertamente se hizo un gran esfuerzo para reducir las pensiones de lujo y ojalá hubiéramos podido reducir más las pensiones de lujo. No solamente porque sí tiene un significado en el presupuesto, por supuesto no todo el que quisiéramos, según números del gobierno se ahorraron alrededor de 21 mil millones de colones, esos son los números que da el gobierno con estos cuatro proyectos, sino que ahí hay un tema importante y es que se redujeron privilegios. Aquí se habla de diferencias abismales entre grupos y de esa gran brecha social. Y justamente en este país lo que hay que hacer es eliminar privilegios. No es posible que hubiera pensiones de lujo para cierto grupo de exdiputados de antes del 92, que no solamente tenían pensiones de siete, ocho, diez y doce millones de colones versus una pensión de 1.3 millones, que es la que reciben actualmente las personas que están pensionadas por la caja, sino que los hijos e hijas de estos exfuncionarios tenían pensiones vitalicias, si no se casaban. Pero aquí, Sandra, hay un asunto muy importante cuando hablas de privilegios. Entonces, entonces hablemos de equidad, porque a mí me parece que el tema de las pensiones tiene que ver con ahorro, ojalá hubiera sido más, pero también tiene que ver con un tema de equidad. Y en materia de pensiones la inequidad era absolutamente inaceptable. Yo creo, y a mí, pues realmente el Frente Amplio hizo aportes importantísimos en la discusión de este proyecto al poner, al ayudarnos con el establecimiento de, no de topes, porque eso la Sala Constitucional no lo acepta, pero sí de un aspecto de montos aceptables. Se pusieron impuestos, así me preocupa, me preocupa a mí, Sandra, un doble discurso aquí cuando hablamos de eliminar privilegios y de buscar, erradicar o disminuir esa desigualdad. Hacienda o pensiones con cargo al presupuesto nacional existen en este país de 40 mil colones, de 40 mil colones. Entonces, ¿por qué primero no se fijó en igualar esas hacia arriba, por lo menos a la pensión mínima que debería ser, y no que se mantengan personas recibiendo 40 mil colones, y vienen a poner en un tope hacia la baja con las otras pensiones? Bueno, precisamente porque hay que bajar las altas para poder subir las bajas. La pensión es un derecho, un derecho que tiene todo trabajador, después de haber dedicado toda una vida a generarle la plusvalía y el beneficio a un país. Totalmente de acuerdo, doña Ligia, pero… Hablamos de 70 mil, sí, pero vea, Sandra, hablamos de 70 mil colones, de 700 mil millones, dice usted, que se estaban ahorrando con esas pensiones. No, 21 mil millones con esas pensiones. No, Jani, de 20 mil millones. 21 mil millones, sin embargo, ¿cuánto se destina en este presupuesto para la OCDE, Sandra? Para el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Doña Ligia, no, no desviemos el tema. Sí, no, ¿cómo no lo vamos a desviar si estamos… No, Sandra, estamos hablando de que se quiere poner en orden el país y se quiere salir adelante con un déficit, con un déficit que se va a cargar sobre las espaldas del pueblo y manteniendo privilegios. Estamos hablando de eliminar privilegios porque esos privilegios que tienen los ricos, que sobrepasan casi el triple de lo que es el déficit fiscal, lo que tiene que ver con exoneraciones, lo que tiene que ver con desgrabación arancelaria por los TLC, el no recibir impuestos por los TLC. No desviemos el tema, yo no estoy en contra de los impuestos. Lo que tiene que ver con evasión, todo eso es casi el triple. ¿Por qué a eso no se le entró primero? Doña Ligia. Antes que caerle a los salarios y a las pensiones. En primer lugar, usted está coincidiendo conmigo en que no es posible que haya pensiones de 40 mil colones versus pensiones de 12 millones de colones. Eso había que eliminarlo para eventualmente poder… Pero quedó por fuera de estas reformas que se hicieron en el sector financiero. Estábamos hablando de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Sí, estamos… No tiene que ver con las… Las pensiones del sector privado están todas… O en este momento el resto de… Y no estamos hablando del sector privado, estamos hablando de todo el sector financiero, público y privado. Estamos hablando de que siempre se mantienen sectores que no… Pero por supuesto, Doña Ligia, aquí nadie niega que hay una gran inequidad y en eso estamos trabajando. Imagínense, imagínense que con todo y lo que yo considero que es necesario volver, seguir valorando hasta dónde podemos llegar en esta materia, porque me parece que es innecesario desviarnos del tema. En este momento hay una diferencia entre el trabajador del sector público y del sector privado, el promedio de los trabajadores del sector público es alrededor de 870 mil colones. Eso es lo que gana un funcionario del sector público, mientras que un funcionario de la empresa privada gana alrededor de 384 mil colones. Entonces, aquí no se trata… El sector público en su gran mayoría, porque no vamos a hablar de los puestos de jefaturas, en su gran mayoría, la gran masa no tiene ese salario. El salario base del sector público son 255 mil colones. ese es el salario. Y estamos hablando de que, para aclarar, porque antes se hizo referencia, yo había dicho, con respecto al crecimiento del presupuesto para el 2017, lo que tiene que ver con toda la generalidad de salarios, la totalidad solo se incrementa en 1.2, se incrementa en 1.2. Yo tengo aquí, yo tengo la presentación que hizo Hacienda y es 1.2. Bueno, pero en todo caso, en todo caso, aquí el tema no es salarios, aquí el tema no es salarios, aquí el tema son pluses salariales. Yo soy la primera en defender… Esperemos un minutito. No, no, perdóname, porque aquí nadie está hablando de salarios y yo creo que eventualmente los empleados del sector público tienen el absoluto derecho de ganar por igual trabajo, igual salario. La Constitución Política eso es lo que dice, igual trabajo, igual salario. Y para mí es inaceptable que una persona, repito, que trabaja en un ministerio, gane alrededor de un 600% menos de la misma secretaria que trabaja en una institución, en una autónoma, en la universidad. Entonces, hay una inequidad entre los funcionarios del sector público. Aquí nadie está hablando… Algunos que reciben 40 mil colones de pensiones que no se les hizo justicia. No, hay que hacerlo. Quiero que quede claro y vea que no estoy diciendo el disparador. Según Hacienda, el disparador del presupuesto, un 44%, vea, casi la mitad del disparador del presupuesto es la deuda. Es la deuda. Y esa deuda también quisiera aclarar. Por supuesto. Cuando Oscar Arias toma el gobierno tiene un 0,4% de superávit y cuando lo deja, lo deja con 5,3% de déficit. A doña Ligia se le olvida que en el gobierno de Oscar Arias pasamos por la crisis económica más fuerte desde 1929 y que la única manera que hubo de paliar un poco de esa crisis fue incrementar salarios en el sector público y crear más puestos de trabajo. Que se dejó todo en pura burocracia. No se hizo lo que tenía que hacerse, no se dinamizó la economía y se despilfarró en burocracia. Y eso fue lo que causó el impacto del gran escudo. La burocracia es necesaria en muchos momentos. Y eso el peso se lo llevó a toda la casa Costa Rica en el Seguro Social. En buena hora, Ustedes no se están generando comentarios en este momento. Vamos a ver si los ponemos en pantalla y los leemos para los seguidores desempleo nacional también. Así es, vamos a leer algunos que son también consultas que se les hace a ustedes. Dice Federico Figueroa, ¿no creen que estos beneficios son la forma de repartir riqueza a la clase media? Si no, ¿cuál es? Consulta Federico Figueroa. Perspectiva CRD dice, si queremos un Estado eficiente, productivo y competente, debe ser paga igual para cargos iguales. Dice Olman Rímola, ¿por qué si pueden determinar el porcentaje de evasión no pueden identificar a los evasores y los encarcelan como dice la ley? Dice Mario Villalobos, ya analizaron la fuga de cerebros y costos de esto al reducir los salarios de los empleados y dice Douglas Montero, el proyecto lo que genera es un congelamiento absoluto de los salarios cuando se habla de que solo aplica a los nuevos, lo que provoca es que no le bajen el salario a los empleados viejos, pero como a su salario está, porque su salario está sobrevaluado, nunca más van a aumentar los salarios a los empleados con derechos adquiridos, precarización salarial para la clase trabajadora. Sí, ese es el segundo transitorio que dice que para los activos se les respeta los derechos adquiridos, ahí lo que va a hacer es por los siglos de los siglos un estancamiento del salario porque ya va a estar sobre lo que ordena esta ley. Sí quería, Laura, antes porque se nos está yendo el tiempo recordar que entre más precaricemos la situación, la condición de ingreso de las familias costarricenses, más se va a reducir el consumo, más se va a hacer grande esa desigualdad y vamos a tener ya no un limón, sino el reflejo de limón en toda Costa Rica porque si no hay poder adquisitivo, si yo tengo a mis hijos con hambre, pues lo único que le queda a las familias es la drogadicción, delincuencia, prostitución, esa desigualdad social se genera con estas políticas de precarización que están en este momento de la globalización. Sandra Piz, también aquí hay consultas hechas a la iniciativa y sobre esto precisamente, si se estancan los salarios. No, mire, en primer lugar en este momento están estancados los salarios precisamente y usted lo sabe perfectamente bien, el año pasado pero no se le están reduciendo pluses. Perdóneme, doña Ligia, usted habló, yo la respeté. En este momento si no se toman medidas sobre los pluses salariales, vamos a continuar con salarios congelados y lo que va a suceder es lo que ha sucedido en otros países como Grecia, como Francia, como España, en donde lo que hubo que hacer fue despedir gente. Lo que queremos es fortalecer el sector público, que haya salarios como se merecen los funcionarios del sector público, que no haya esas diferencias odiosas entre funcionarios del sector público y además que la gente tenga un buen servicio. El 99% las anualidades se pagan de acuerdo con la eficiencia del funcionario y así es como dice la ley. El año pasado el 99% de los funcionarios recibieron anuales y me parece que es absolutamente injusto que una persona que trabaja hasta altas horas de la noche y con una dedicación absoluta tenga la misma anualidad que una persona que entra de 8 a 4 y que no hace nada. Esas son cosas que no deben suceder en un estado que pretende ser eficiente. Entonces, aquí no se está precarizando el salario, lo que se está haciendo es, como decía al principio, hacer un ordenamiento porque el Estado es patrón único y la autonomía de las autónomas no es absoluta. Aquí no puede ser que cada quien haga lo que quiera con su presupuesto. Y quiero además decirle algo más. Aquí se ha hablado mucho de que el problema son las convenciones colectivas. Eso no es así. Muchos de los privilegios que se han establecido se han establecido por ley, por reglamento, por acuerdo de junta directiva y el mejor ejemplo es el último de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un acuerdo de junta directiva llevó la cesantía a 20 años. Entonces, yo le pregunto a los funcionarios, a los maestros, yo les pregunto si les parece justo tener ellos una cesantía de 8 años cuando hay otros que tienen una cesantía de 20 años. Lo que el proyecto pretende es precisamente eliminar esas desigualdades y hacer un Estado en donde la gente pueda trabajar en igualdad de condiciones de acuerdo con lo que hace. Bueno, para terminar porque se nos va el tiempo, reiterar que lo que está haciendo el crecimiento, el disparador en este país y aquí lo enseño que es casi la mitad es la deuda, Sandra, la deuda que se aprueban proyectos. Ahora viene en el presupuesto un 0,8 del presupuesto para el 2017 para ver cómo se atiende procesal laboral que no tenía presupuesto. Para Ruta 257 que destruye el humedal cariari que se aprobó sin presupuesto. Para Ruta 32 que se aprobó sin presupuesto. Yo nunca he entendido cómo es que usted se ha opuesto al procesal laboral que es la reforma laboral más importante de la ley que tiene la clase trabajadora a ir a defenderse a las cañas. a Doña Lidia Fallas y nos vamos a Doña Sandra Piz. Gracias por acompañarnos aquí en RTN Revista. Buenas tardes.